Canta por todos lados Juanito, mira nomás que hermosa rola, un éxito, disco nuevo Báílalo mira, le va a encantar, le va a gustar De esos semitas que salen de esta cabina, mira Después de que los champienses unidos, se vuelven un éxito en Nueva York Ahí le va mi regla Chaca, 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 chaca Dale el sabor, 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 dale el sabor Schaes pulmones, todavía sirven,uck Fora a los kompileros, para que bailen su valsa, sonido éxtasis que estaba de fiesta la semana pasada Oye éxtasis, felicidades fira Negro con sabor Y famosotas del barrio Hoy presentas Pagueltero Madri Ese Grey Nachino Jr Jiki Suso, Jojo Zipi Ese Gasparin, Jordan Smiley Díaz, Cabez, Ricardo Axelito Ese travieso Cresencio Ruso Con especial para el güero Rojas Explosivo Para Nayeli Esa chavarrita del cine Y famosas Y famosas del barrio Me encanta esta rola Me acuerdo de mis quince años Somos como lumbos Subimos y subimos Y nunca bajamos como siempre En cualquier lado nos reportamos Con especial para Nacho Cuba Tienes producción Jessy Valbuena Estamos chavarrita mona Chaparro Y el Belusa Y el Chiqui Barrio contigo Porquito Roma Mira Ahí le va Ahí le va Ahí le va bonito Mira Dice cuando salgo un baile Solo una razón De presentar a mi organización Aquí estamos con ti Con sangre y solidera Venga conza Bárbara Es el Moki Lobo Aguameya La amiga Peñita Mariana Cordel Mario Ortiz De Ticha Coqueta Pagui Marcos En vivo Este faraón Y conación del pequeño El Chápe Humberto Morales Y los que faltaron Vamos hoy Y el Chápe Humberto Morales Y el Chápe Humberto Morales Chacatacatacatacatata Y el Chápe Humberto Morales Con el Únimo y el Únimo y el Únimo Acatlón de Osorio, de Canal El Miki, Juan Bochitlán Guerrero, Choloto de Olor, 167, El Checo, toda la vida hay pibes, un rumbazo pa' El Checo. Sonido Nueva Rumba Chaca, 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 chaca. Marcos, el título de Marcos, en vivo. ¡Báilama! Detallotas del éxito. Saludos especial para ellos. Mira nomás, mira nomás. Toda la banda de San Juanito, el Tiaque Esbaldaco presente. Humberto Marles, toda su comitiva. El Huevo, cabeza inconfundible, hijo, ¿eh? Charlatanes, de Menecente. Tiene cabeza de huevo, nos mochingamos a olvidar. Aranjo, menudo. Ahí la va. Esto va dedicado para... Que lo goce. Noel y Cari. Noel y Cari. Hoy presentes. Para que lo goce Loíza. Los changuitos plus. Oye, chiqui huepa. Oye, chiqui huepa. Venga, chiqui huepa. Venga, chiqui huepa. La Tania de Nueva York. ¿Dónde anda Tania? Jorge Rumba. El sonido que nació grande. Venga, chiqui huepa. 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 ¡Gracias!